Italia se enfrenta a la ola de calor con cinco ciudades en alerta roja y temperaturas que rondan los 40 grados centígrados. Bolzano, Brescia, Florencia, Perú y Turín son las localidades más afectadas por las altas temperaturas en una jornada que no marcará sin embargo el máximo en esta ola de calor que afecta a Europa. El jueves espera que hasta 13 ciudades activen la alerta roja, una circunstancia que ha obligado a las autoridades italianas a aumentar los consejos para prevenir los efectos del calor, sobre todo en ancianos y niños. Según los meteorólogos, para que aminore el calor africano que está afectando sobre todo al norte y sur del país, se tendrá que esperar al sábado cuando comenzarán a llegar algunas corrientes más frescas y que provocarán lluvias en algunas partes de la península. Por ello, varios ayuntamientos como el de Roma han previsto un plan con asistencia a personas sin hogar y familias en dificultades ampliando los lugares de acogida diurna y nocturna. Además han dispuesto 60.000 accesos gratuitos a instalaciones deportivas, municipales, clubes privados y federaciones a favor de las personas mayores.